La enfermería es una de las profesiones más nobles que existen sobre la faz de la Tierra. Estoy aquí solamente para decirles muchas gracias por ese servicio que ustedes le dan a la humanidad. El director general de la Caja de Seguro Social, Enrique Laocortés, entregó la medalla al mérito Lilia Rosa de Gracia de Macitelli a tres enfermeras por su loable labor. Quiero agradecerles todos esos sacrificios que ustedes tienen, todo ese amor que le dan a nuestros pacientes y a sus familiares, toda esa compasión y respeto con que atienden a los demás, toda esa forma disciplinada en que ustedes se comportan. Esta es la máxima condecoración que reciben las enfermeras dentro de la Caja de Seguro Social. Yo soy enfermera urgencióloga y vivo y emociono cada día que veo lo que hago y me encanta hacerlo. La atención que nosotros damos es para lograr que nuestros pacientes no lleguen a morir y es bien satisfactorio cuando ellos salen de nuestra unidad y después regresan a saludarnos. Eso es, mire, lloramos para adentro. Es una profesión para mí la más hermosa, la más, donde nosotros brindamos el calor humano a la población. Es una profesión de entrega, de mucho sacrificio también, pero al final pues uno tiene mucha satisfacción, mucha satisfacción de haber ayudado a tantas personas. Caja de Seguro Social, 2023, Año de Resultados.